Teresa será muy audaz en los negocios Acepto el trato, ustedes se quedan con la zona norte y nosotros con el sur Pero para coronarse deberá aceptar su destino Es terrible tener el poder de decidir la vida de alguien Ya cruzaste esa línea mexicana La Reina del Sur, lunes a jueves por Zona 5